Carnaval Carajo Carnaval Carajo Carnaval Carajo Carnaval Carajo Carnaval Carajo 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 Orgullosa somos Somos, somos, somos Orgullosa somos Allí en España Mamacitas somos Allí en España Mamacitas somos Pampa Mogotilla Orgullosa Pampa Mogotilla Orgullosa Por Urpanis Manki Cala Mogotilla Por Urpanis Manki Cala Mogotilla Somos, somos, somos Solteritos somos Somos, somos, somos Solteritos somos En cualquiera parte Cifradores somos En cualquiera parte Cifradores somos Cifradores somos En cualquiera Amar El ¡Somos, somos! ¡Aquí en España! ¡Aquí en España! ¡Aquí en España! ¡Aquí en España! ¡Somos, somos, somos! ¡Solteritos somos! ¡En cualquier parte, privadores somos! ¡Somos, somos! ¡Aquí en España! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!